Este mediodía del martes tendremos la oportunidad de conversar con la doctora Damaris Escalante a propósito del Día Mundial de Cáncer de Piel. Esta fecha se celebró el pasado 4 de febrero, pero en nuestra emisión también estaremos abundando acerca de las actividades y acciones que tienen lugar en nuestro territorio oriental. Como quiera que es martes, estaremos recibiendo importantes informaciones que llegan desde la Asociación de Culinarios en nuestra provincia de Granma y una propuesta para elaborar en nuestras viviendas. Son algunas de las opciones que tiene en este mediodía la revista Frecuencia 2. Atención porque en esta emisión del martes estaremos conociendo detalles de algunas de las acciones culturales que tienen lugar en la provincia a propósito del apoyo desde la cultura a las acciones para el 24 de febrero vernos en las urnas y apoyar con un cirrotundo la reforma constitucional. Me acompaña en este mediodía, como es habitual, Balbina Otero. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, Yunel. Buenas tardes a los amigos televidentes. Un placer estar aquí a esta hora del mediodía. Y bueno, siempre el set de Frecuencia 2 se lleno de amigos porque se acerca Yunel el 14 de febrero. Ese es un día que, bueno, todos los cubanos, los granmenses y en muchas partes del mundo también se celebra porque no solamente se dedica al amor sino también a la amistad. Efectivamente, Balbina, como parte de las actividades dedicadas al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en la provincia se están desarrollando diferentes acciones. Y bueno, hoy en la revista vamos a tener las propuestas que llegan desde el Grupo Empresarial de Comercio, Gastronomía y los Servicios, así como también desde la gerencia de Artex y la empresa Egren que tiene su sede en la Ciudad Monumento Nacional, en el Centro Recreativo Cultural Bayán y también en el centro ubicado en el Paseo de la Calle General García que atrae mucho a las personas, sobre todo para descargar, para pasarla bien entre amigos. Así que los detalles los vamos a tener en solo unos minutos. Y bueno, Yonel, ya estoy lista con los segmentos habituales de nuestra revista, así que atento a todos aquellos que vayan a utilizar el transporte, también la cartelera para que escojan el programa de su preferencia y después del musical llega el segmento de Objetos Extraviados. Qué bueno, gracias, Balbina. Estaremos contigo después de la pausa. Estamos en la revista Frecuencia 12, emisión del martes. Recuerde que esta revista, si se parece a alguien, es a usted. Y sí, amigos, ya estoy lista con la información sobre el transporte y les digo que desde la terminal número 1 tenemos ómnibus con destino a Mabay a las 2 y 30 y a las 5 de la tarde, las Tamaras a las 2 y 40 y a las 5 y 30, las Mangas a la 1 y a las 4 y 30, pasado Meridiano, Flora tiene ómnibus a las 4 y 20, Tres Macíos se encuentra roto el ómnibus, Río Cauto a las 2 y 30, a las 4 y también a las 5 de la tarde, Cauto Cristo a la 1, a las 1 y 50, a las 4 y 20, a las 6 y a las 6 y 40, pasado Meridiano, Jiguaní tiene ómnibus a las 4 y 20 y a las 5 y 20, El Horno a las 3 y 50, Cautillo abajo a las 3 de la tarde, y Guisa a la 1, también a las 2 y 40, a las 3, a las 3 y 40, a las 4 y 20, a las 5 y 50, a las 7 y 10 y a las 8 y 30 de la noche. Camiones desde esta terminal número 1 con destino a Grito de Yara a las 12 y 30, y con destino también a Holguín, Las Tunas, Jiguaní y Río Cauto. Desde la terminal número 2, amigos, ya les estoy informando que Manzanillo tiene ómnibus a las 3 y 30 y a las 7 y 30, Pilón a las 12, San Pablo de Yao a las 4 y 40, Voy arriba a las 2 y 40 y a las 6 y 30, también el Dátil tiene ómnibus a las 1 y 30 y a las 5 de la tarde, Campechuela a las 6, Yara a las 2 y a las 6 y 30, y Mazo vía Boecito a las 3 y 40 y a las 6 de la tarde. Camiones desde esta terminal número 2 con destino a Santiago de Cuba, contra Maestre Manzanillo, Voy arriba, Mazo vía Boecito, y también con destino a la capital cubana. Desde el ferrocarril les informo que Vayamo Grito de Yara se encuentra anulado, Vayamo Guamo también se encuentra anulado, Vayamo Manzanillo a las 2 y 25, Manzanillo Santiago a las 4 y 12, y la lista de espera está en el número 759 de la primera vuelta. Hasta aquí esta información, esperamos les sea útil. Oye, lo que traigo es la descarga total. Y ya estamos recibiendo como es habitual cada martes a la doctora Damaris Escalante, especialista en dermatología, quien nos acompaña en la emisión de hoy, para darle continuidad a un tema que iniciamos ya hace varias semanas, y es el referido al Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Piel. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Yusne. Ya refería al comienzo del programa que el 4 de febrero es el día que queda marcado como la jornada dedicada mundialmente a la lucha contra el cáncer de piel, aun cuando en nuestro país se desarrollan diferentes acciones desde la atención primaria de salud para desarrollar diferentes actividades y concientizar a las personas de esta enfermedad. Sí, como no, ese día es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer en general, pero en Cuba desde el 2011 se realiza una campaña que va desde la prevención, la educación y el diagnóstico del cáncer de piel, que se denomina Día del Lunar en Cuba. Y aquí se desarrolló el lunes 4 de febrero en todos los puntos, es decir, de consulta normales, habituales, de los policlínicos, y además se extendió a escuelas, centros de trabajo, plazas o parques, con el propósito de hacer diagnóstico precoz del cáncer de piel. Eso es buscar las lesiones preexistentes, es decir, los lunares que tienen cambios, algunas lesiones que duran más de un mes sin curación, es decir, puede ser alguna llaga, que la persona la conoce como llaga, es una úlcera en la piel, una descamación que no cicatriza, todas esas cosas que no se le da importancia porque generalmente no da síntomas, síntomas es lo que acompaña el dolor, el prurito, pues las personas se echan cualquier cosa y va en evolución. Resultado que cuando pasa mucho tiempo, ya la lesión en sí evoluciona. Si un cáncer de piel muchas veces se llega con un estadio tarde, y es necesario concientizar en la población para el autoexamen de la piel, es decir, usted se mira frente a un espejo y se busca todas las lesiones, las lesiones que tiene o que no tenía y que le están saliendo nuevas, y aquellas que tenía que han tenido cambios. Y lo que tiene que hacer es simplemente acudir al médico para que le realice por lo menos un examen completo de la piel una vez al año. Eso es en el caso de los médicos de la familia. Y si tiene lesiones que sobrepasan más de los 6 milímetros de diámetro, ya sean pigmentadas o no, pues puede acudir al dermatólogo de cada policlínico. Yo recuerdo, doctora, que un aspecto en el que usted ha incidido o ha sido persistente ha sido en reconocer que la piel, los daños son acumulativos. Y varias veces las personas de manera incorrecta dicen, voy a empezar a protegerme hoy del sol. Bueno, y todo el daño que ya ha recibido la piel. Otras de las acciones que la población realiza de manera incorrecta es lo que usted explicaba, la automedicación. Esos son elementos que debemos de insistir en evitarlos para lograr una mayor calidad de vida de la población. Sí, cómo no. Precisamente los dermatólogos tienen en sí una lucha constante porque esta es la segunda causa de muerte general, el cáncer. Y el cáncer de piel está alcanzando una alta morbilidad, es decir, enfermos con cáncer de piel que no le dan importancia. Muchas veces son metástasis de lesiones de cáncer existentes en la próstata, en la mama, en otro lugar, que te está diciendo tienes algo y tienes que acudir y las personas a veces no van. Cuando uno los ve, entonces los chequea completamente, que deben ser las pesquisas habituales que están al alcance de todos en atención primaria. Desde la prueba citológica, el examen de mama, que es una de las primeras causas de muerte en la mujer y de cáncer, cáncer de mama, el cáncer de colon, que se está haciendo también la detección en las heces fecales de sangre oculta y todas las cosas que existen y las personas a veces no lo usan. Y el médico a veces es el que insiste, ¿no? Porque no, no, eso no me importa. ¿Qué pasa? Que cuando llegan ya a la tercera edad, que ya se ven las lesiones premalignas, que son las queratosis, las descamaciones, esas blancogrisáceas que se rasca porque le pica y no se cura, entonces que acuden al dermatólogo. Ya cuando el daño está hecho, un fotodaño severo, que de eso hablaremos en próximos temas. Bien, gracias, doctora. Le vamos a estar esperando la próxima semana con la continuidad de temas que están relacionados con el cáncer de piel y otras enfermedades, porque, bueno, aún está ahí cerca la fecha del 4 de febrero, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, por supuesto, en Cuba, haciendo énfasis en el cáncer de piel. Seguimos en esta emisión del martes en la revista Frecuencia 12. Recuerde que como parte de las acciones culturales que tienen lugar en la provincia de Granma, previo al día 24 de febrero y el apoyo de los granmenses al sí a favor de la reforma constitucional, esta noche se presenta en el municipio de Medialuna, en el cine de ese municipio, la quiera de Ari Rodríguez, Magia de Amor, acompañada del Mago Rey, de Crámelo, Mayegna y otros invitados. También en la jornada de este jueves, se va a estar presentándose el miércoles, se va a estar presentando en el reparto La Unión, en la ciudad de Bayamo, en la calle 25, José Alberto el Ruiseñor y el proyecto BMN. Pero hay otras propuestas culturales, también dedicadas al 24 de febrero, y los pormenores los vamos a tener aquí en la revista Frecuencia 12. Usted, siga con nosotros. Amigos, ya vamos con los avances, de nuestra programación. CNC le propone para hoy a las 12 y 45 el programa Herencia. A las 5 de la tarde llega Memorias con las principales efemérides del día. A las 5 y 4 La Ventana, un programa vivo y en vivo, que tendrá como tema el amor y como invitados a matrimonios que los une el amor y la profesión. A las 5 y 32 llega Andar Fecundo con el tema Historia de la Constitución en Cuba. A las 5 y 48 Diario de Familia, que en esta ocasión estará dedicado, cuando no es solo, a amor. Ese es el tema de Diario de Familia, a las 5 y 48. Y a las 6 y 16, el noticiero en directo, con las principales informaciones de nuestro territorio. Así está conformada nuestra programación. Esperamos la disfrute. Y estamos recibiendo a Maraisi Estrada, especialista en comunicación del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía. Buenas tardes, Maraisi. Buenas tardes. Como es habitual, Maraisi está con nosotros, son los viernes, pero ante la cercanía del 14 de febrero, ha decidido acompañarnos y ofrecer al público algunas de las opciones para este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Así mismo, Yonel. Bueno, antes de decir todas las ofertas que tenemos para el 14 de febrero, quería reiterar una vez más lo del sorteo, que desde el pasado día 6 y hasta mañana, día 13, a las 9 de la mañana, va a estarse desarrollando. O sea, tenemos unos cuantos participantes. Reiterarle que todavía pueden participar, que deben enviar, es por la telefonía móvil, deben enviar un mensaje al número 8888, con el texto evento comercio. Ahí se le envía una notificación con el número del bonito, del número que tienen que, de participante, que la respuesta, o sea, el sorteo para el ganador, se va a estar dando el mismo miércoles, después de las 9, que se le va a enviar un mensaje, con decirle con el texto que es ganador, que gracias por participar. Y entonces allí nos vemos el día 14, a las 12 del día, en el restaurante 1513. Y por supuesto, ese mensaje que usted recibe, no lo puede borrar porque es la constancia de que es el ganador y va a merecer el premio de comercio y gastronomía. ¿En qué consiste el premio? Bueno, el premio es un almuerzo gratis para el ganador y un acompañante, donde allí se les va a la mesa conformar o engalanar con la fecha, o sea, con elementos alegóricos de la fecha, postales, flores y el almuerzo. Bueno, no voy a decir detalles del almuerzo, pero bueno, allí van a tenerlo. Que yo voy a encontrarme en el restaurante a las 12 del día, o sea, que la persona se le va a dar una tarjetita, pero además vamos a confirmarlo con el mensaje, o sea, que él no puede borrar el mensaje de confirmación, de que es el ganador. Reiteramos que usted envía el mensaje al 8888 con el texto Evento Comercio. Va a recibir una notificación de que usted participa en el sorteo dedicado al 14 de febrero y bueno, mañana, a partir de las 9 de la mañana, el ganador recibirá un mensaje. Así me imagino. ¿Qué otras opciones para el público este 14 de febrero a propósito del Día del Amor y la Amistad? Bueno, ya como estamos hablando de restaurante, decirle que los restaurantes van a tener dos rotaciones en el almuerzo y dos en la comida. Que las reservaciones van a ser de manera presencial, o sea, a partir de las 8 de la mañana, que las personas deben presentarse allí al restaurante, no va a ser por teléfono. Que en otras ocasiones sí ha ocurrido que las personas van normalmente, cuando van a almorzar o a cenar, lo hacen por vía telefónica, pero en esta ocasión no va a ser de manera presencial para evitar un poco la insipulina. Sabe que esos días se llenan mucho los restaurantes, asisten mucho público, y entonces queremos hacerlo así, que sea de manera presencial. También en horarios de la noche va a estar la cubanía, que se va a incrementar una serie de meses, o sea, más todavía. Bayamo y Manzanillo con 100 mesas, y el resto de los municipios con 40 mesas. En el caso de Bayamo, ¿en qué lugar se va a realizar la cubanía? En los lugares habituales, aquí alrededor de la plaza y en Saco. Y en la calle Saco de la ciudad, Monumento Nacional. Decir que también en el Parque del Amor, se van a vender cocteles, o sea, una coctelería, y también va a estar presente las 14 bodas, que es una tradición ya, y entonces a las personas se les va a montar como un tipo de lona o de alfombra, para que las parejas que quieran participar y ver de lo que se va a estar desarrollando en ese día, se sienten allí así como un tipo de piquenín, y entonces lo que se va a estar vendiendo es así coctelería y hambrería. Y hambrería. Exactamente. Bien, gracias Maraisi por todas estas propuestas a propósito del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Pero hay más propuestas que llegan desde la sede de la EGREN y Artex. Bueno, ya tenemos con nosotros a Niovi C. Martínez, a Relacionista Pública de GREM, en Granma y Solángel Sánchez de la gerencia de Artex, dos instituciones que el público asiste mucho a cada uno de los locales tanto de la EGREN como de Artex. Comenzamos con la EGREN, que ha reservado para este 14 de febrero a ustedes. También tienen un concurso con los compañeros de The Soft para participar a través del 8888. Por supuesto, simplemente es decir el nombre del video bar que inauguró recientemente la EGREN en Bayamo. Son tres incisos. Pues el inciso A es Sindogaray, el inciso B es Yolanda y el inciso C es La Vallamesa. Para participar, enviar un mensaje al número 8888 con el texto Evento EGREN o A o B o C, según el televidente considere que es la respuesta correcta. Si usted cree que la respuesta es el C, por ejemplo, usted dice 8888, Evento EGREN, C. Exactamente. Por supuesto, va a enviar un código de participación y el día 13 a las 11 de la mañana que es que va a cerrar el concurso, por supuesto, el afortunado, el ganador, va a recibir un mensaje de ganador que debe conservarlo junto al código de participación, personarse en el Centro Cultural Bayán con ese mensaje y es lo que lo acredita como ganador para entrar y consumir de manera gratis con dos capacidades, es decir, para él y su pareja un consumo en el video bar que, por supuesto, él va a decir el nombre correcto. Ya, ahora, ¿qué otras opciones tiene EGREN? Porque la EGREN en Granma ha ido creciendo, ha ganado espacio y no está solo el video bar, está también el Centro Cultural Bayán y, por supuesto, acá en el paseo de la calle General García donde también existe un espacio que ha ido ganando en adictos. Bueno, mira, en el video bar el 14 de febrero vamos a tener una propuesta cultural de lujo porque vamos a tener un concierto a cargo de Holguita y Jesús que vienen de la ciudad de Manzanillo, toda una propuesta musical fina. Mientras que en el Centro Cultural Bayán va a haber el estreno de la compañía Cabaret Dance Cuba, el espectáculo Valentín a cargo de la dirección artística de Julio César Chacón González. Por la parte gastronómica vamos a estar ofreciendo entremez de jamón y queso, bistec de pechuga de pollo con papa frita, arroz con vegetales, ensalada con vegetales, fruta en almíbar como postre y una oferta especial de ocho cervezas por pareja. Ya las entradas están a la venta. A partir de este lunes a las ocho de la mañana comenzamos ya a vender las reservaciones. Para el Centro Cultural Bayán el precio es 25 CUC y para el video bar es 27 CUC. Y bueno, ya como explicaba Niovi, las ventas están teniendo lugar, las reservaciones desde el pasado lunes en la propia instalación. Pero el público va a tener también la oportunidad de disfrutar de un estreno del espectáculo de la compañía de Julio Chacón. Todo un espectáculo que él ha diseñado desde la propuesta clásica va a ser una adaptación al espectáculo de toda la historia romántica que encierra el 14 de febrero y por supuesto ya nos ha estado comentando las ideas y sabemos que todas las personas que gustan de lo que hace esta compañía en su habitual sede del Centro Cultural Bayán van a estar allí presentes el día 14 en la noche a partir de las 8 de la noche. Y quisiera también aclarar, Yunel, que el Videobar tiene abierto cambió su horario y va a estar abierto de lunes a domingo es decir todos los días de la semana de 3 de la tarde a 3 de la mañana. Así que todo listo para estar y bueno felicitarte por supuesto por el 14 de febrero el Día Internacional del Amor y la Amistad que ya se avecina para que compartas nuevamente con la familia de Gren olvídate de Artex. No que va hay espacio para todo hay espacio para todo. La carencia de Artex ha reservado también propuestas interesantes para el público de nuestra provincia Sol. Sí, cómo no. Permíteme entregarte esta postal y felicitarte por el día 14. Muchísimas gracias. Es la postal la imagen que se está comercializando a nivel nacional por Artex es una obra del artista de la plástica Jorge Luis Hernández de la obra se titula Lucía sobre un paraguas que es uno de los objetos que promocionamos y comercializamos en Artex por supuesto las ofertas para este 14 de febrero no se hacen esperar el centro convergencia en la casa de la trova va a estar ofertando la entrada primeramente las entradas van a estar a la venta desde el día 14 a las 10 de la mañana con un valor de 25 pesos por persona en moneda nacional esto será allí para compartir a partir de las 9 de la noche con Magda Beatriz y sus invitados un espectáculo cultural y consumir por supuesto los productos de la gastronomía que tan excelentemente ofertamos en nuestros centros culturales por otra parte mi tumbao tiene la entrada también con un valor de 25 pesos en moneda nacional esto es por persona y va a ser por orden de llegada a partir de las 8 de la noche también con un espectáculo cultural y derecho a la gastronomía por su parte casa de fiesta propone al quinteto ébano para esa noche especial y la oferta de casa de fiesta si la estaríamos promocionando mañana porque hay algunos detalles que ajustar aprovecho el momento para mandar un mensaje de recuperación al papá de Gianni el director de casa de fiesta que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente ayer de urgencia y bueno les deseamos una pronta recuperación y Gianni todos estamos contigo claro vamos a estar a la espera de una pronta recuperación de él y por supuesto el saludo para el colectivo de trabajadores de casa de fiesta gracias Solangel gracias y también por haber estado con nosotros aquí en la revista frecuencia 12 momento oportuno también para reconocer las acciones que tienen lugar en los diferentes municipios de la provincia previo al 14 de febrero por ejemplo en el restaurante El Colonial en el municipio de Bueyarriba donde se preparan todas las condiciones para celebrar las actividades del 14 de febrero y brindar un servicio de primera al público gracias también a ellos que están viendo la revista a esta hora del mediodía yo no lo quería creer pero es verdad mira como lo tienen Dios mío cuando se muere alguien que ha echado la vida y el arma por esto se van a conocer sus méritos para que la gente sepa que el que se va no es un Juan de los palotes pero si está llorando eso es normal no eso no es normal eso no es normal porque yo nunca he visto un muerto llorando si si ella está aquí si al lado mío si pero ella no sabe andar con el teléfono no no el velorio todavía no ha comenzado pero se va a dar bueno dártelo Josefa ay no yo no por Dios si dártelo dártelo porque eso es entre nosotros y si el jefe está presente eso está autorizado amigos ya estamos abriendo el segmento de objetos extraviados así que preste atención como siempre le digo porque quizás logre encontrar el objeto que perdió y vamos a comenzar diciéndole que Marisbel Camejo reporta la pérdida de un perrito de raza chihuahua ya lo tenemos en pantalla una fotografía de este perrito que se perdió en calle 12 número 2 entre Jimmy Hirsel y 13 del reparto Siboney este perrito responde al nombre de Gino Alberto favor quien lo haya encontrado llamará a Marisbel al siguiente teléfono 2341 74 20 reitero 2341 74 20 Marisbel está esperando que le devuelvan su mascota Raúl Escalona Delfín extravió su billetera con carnet de entidad y documentos esto fue en calle primera de las caobas y ruega la persona que la haya encontrado la traiga aquí al telecentro continuamos con otra nota donde dice que Yanis Salazar alias La China pues encontró unos espejuelos de color marrón esto fue en la avenida Granma y ella pide al dueño o la dueña de estos espejuelos color marrón que vaya a su casa bueno en esta ocasión es que la llame a este teléfono 43 15 05 43 15 05 debe llamar a Yanis Salazar alias La China porque ella encontró unos espejuelos de color marrón en la avenida Granma y precisamente con esta nota bueno pues ya estoy cerrando este segmento de objetos extraviados espero que toda esta información le haya sido útil me estoy despidiendo le deseo que tenga una feliz tarde y ahora los dejo en compañía de Yunel y sus invitados los martes también en la revista Frecuencia 12 dedicamos un momento importante para acercarnos a las principales acciones que tienen lugar en la asociación de culinarios en nuestra provincia de Granma ya está con nosotros Jorge Rosales vicepresidente de la asociación en nuestra provincia buenas tardes Jorge buenas tardes General decirte a ti a la audiencia de la revista que la asociación culinaria está ofertando estos proyectos días matrículas para los talleres que pensamos desarrollar en breve con diferentes temas relacionados con el mundo de la cocina fundamentalmente con la idea de seguir capacitando a las personas que lo hacen de forma profesional y a las personas que se sienten en amor por la cocina para que sepan más sobre temas diversos que tienen que ver con los vegetales el área fría los postres cosas que siempre le interesa mucho a la población conocer sobre ellos también nos preparamos porque en marzo vamos a desarrollar el evento de la flor en la cocina a propósito del día internacional de la mujer que estimula la presencia y la labor de nuestras cocineras en labores tan difíciles como cocinar que pudiera parecer fácil no tiene nada de fácil y las compañeras pueden ir ocupando un espacio cada vez mayor lo que antes estuvo siempre especializado en el área de los cocineros hoy las cocineras tienen un lugar preponderante para homenajear y reconocer su aporte se hace un evento desde el nivel de base que convence en el nivel de provincia en un evento que se hace ya a este nivel en la casa de Celia Sánchez en el municipio de Medialuna también vamos a desarrollar a partir del próximo 18 un concentrado de estudios para capacitar los cocineros de instalaciones de salud de toda la provincia vamos a hacerse durante dos semanas de un intensivo para esos compañeros a fin de que puedan prestar un mejor servicio tanto a pacientes como a trabajadores de esas instalaciones Jorge al principio nos dabas la propuesta de talleres relacionados con seminarios para las diferentes áreas de cocina las personas que estén interesadas en recibir lo que deben hacer y que documentación Bueno, todas las personas que estén interesadas en pasar estos talleres se deben dirigir a la asociación culinaria está en el antiguo Hotel Camagüey en la calle José Antonio Saco número 269 y formalizar ahí sus matrículas en dependencia de los temas de la cantidad de personas que existan pueden ser incluso intereses con determinados colectivos mandamos el profesional nuestro a los colectivos que se quieran capacitar sobre determinados temas tanto instalaciones estatales como instalaciones no estatales y propiciamos todo ese intercambio de conocimiento que es lo que se quieren de efectiva para que la persona sepa más sobre estos temas no tenemos o sea lo que mencioné fueron los temas fundamentales pero estamos abiertos a otras solicitudes vegetales postres en todos esos temas pueden ser incluidos en estos talleres ¿cuál ha sido la propuesta que han traído hoy los compañeros de la asociación de culinarios en la provincia un plato propuesta para elaborar en nuestros hogares? sí este plato que hemos traído esta tarde lo hemos hecho porque hay una hay oferta de esta materia prima en el mercado y también pasa lo que siempre pasa que como no sabemos cómo elaborarlo pues o lo desveñamos o lo mal que elaboramos y en definitiva no lo hacemos bien la asociación propone con esta masa de hamburguesas que se está ofertando elaborar estas albóndigas con un puede ponerse de un aderezo mayor se le puede hacer un sofrito para agregarlo hablando en el largo de la cocina normal se puede hacer un sofrito para enriquecer el sabor aunque tiene muy buen sabor así como está la oferta de mercado entonces darle determinadas formas puede ser en forma de medallón o en esta forma quisimos hacer nosotros para hacer una albóndiguita más pequeñita más asequible y que pueda utilizarse no solo en las comidas sino también en las meriendas de los niños que a veces se complica un tanto o para brindarle a los visitantes que tenemos en casa también agregar que nosotros la casa social nuestra casa del TIEF se suma también a las actividades por el día del amor y la amistad y vamos a estar ofertando el día 14 una cena especial así que todas las personas que tengan interés en pasar esa noche con nosotros en nuestra instalación pues que a partir de mañana estén al tanto porque ya se van a poner a la venta las reservaciones para que esa noche puedan dirigirse a nuestra casa y pasar con nosotros una noche llena de amor y llena de cosas hermosas estoy convencido que se va a pasar muy bien allí en la casa del TIEF en la calle Saco en esta ciudad monumento nacional gracias Jorge te vamos a estar esperando la próxima semana usted siga acompañándonos porque las propuestas que siguen a esta hora del mediodía tienen que ver con la cultura en Bayamo y más allá de la capital provincial Ileano Mariano Naranjo llega desde la dirección de cultura en Bayamo para darnos a conocer las principales actividades que van a tener lugar en esta semana que incluye por supuesto el 14 de febrero buenas tardes Ileano buenas tardes Yonel si como no te traigo populistas muy interesantes te espero como no vamos a estar ahí entonces estamos compitiendo ni obis demás y demás y nosotros no lo que sucede también es que cada una de estas entidades que brinda servicio al público se esmera a propósito del 14 de febrero y cada vez que hay una fecha importante como por ejemplo el día de las madres el día de la mujer el día de los padres fin de año en fin que todo el mundo quiere lucir sus mejores galas y allí estaremos claro te propongo pues bueno nada la presentación de la agrupación Cubayán a las 9 de la noche en el parque 500 aniversario en la plaza joven la presentación de audiovisuales a partir de las 8 de la noche en el parque del amor estará también música de ambientación a partir de las 7 para todos los gustos en la plaza de la revolución habrá una revista cultural que se llama Muy cerca de ti que conduce a Yudelk y Scalaña y tendremos invitados de lujo esto será a las 9 de la noche en el rincón de la década que esta ocasión va a estar frente al hotel Royalton habrá música del recuerdo a partir de las 8 de la noche y bueno los que gusten de la tierra de la música de la tierra azteca allí estará pues el mariachi tierra brava en general García y saco a las 9 de la noche felicitar a todo nuestro público que nos sigue por este 14 de febrero a todos los organizadores de este espacio y sobre todo a los directores de la dirección municipal de cultura a los trabajadores demás por el 14 de febrero como no gracias Ileana te vamos a estar esperando la próxima semana y otras propuestas culturales que llegan a la revista Frecuencia 12 en este mediodía del martes pero que tienen que ver también con el apoyo desde la cultura a las acciones previas al 24 de febrero cuando todos votaremos sí a favor de la nueva constitución bueno ya estoy recibiendo a un hombre que con su agrupación se ha hecho muy popular en nuestra provincia y ha tenido también la oportunidad de invadir otros territorios de nuestro país con su música pegajosa se trata de Manolito que no viene con su tirijala buenas tardes Manolito buenas tardes Manolito está en compañía de Beatriz Oliva su representante y ha sido de las agrupaciones escogidas para ofrecer conciertos previo al 24 de febrero sí bueno estamos inmersos a las actividades que se están celebrando por esta fecha tan importante vamos a estar próximamente estuvimos en Yara el día 3 y vamos a estar ahora el día 22 en el municipio de Bartolomé Mazot todo esto por la fecha que se nos aproxima claro en Bartolomé Mazot donde va a ser el concierto y a que hora bueno debe de ser en la plaza todavía no tengo conocimiento pero creo que va a ser en la plaza principal de Bartolomé Mazot en la plaza de la cultura de allí de Bartolomé Mazot vamos a reiterar la fecha Manolito 22 de febrero Manolito y su tirijala a las 9 de la noche en la plaza principal en la plaza de allí de Bartolomé Mazot pero este año 2019 es un año importante también para tu agrupación si seguro déjame decirte ya que vamos a hablar del tema estamos cumpliendo 10 años de vida artística y conjuntamente con esta con este aniversario estamos también apoyando a las elecciones que se van a celebrar el día 24 yo creo que eso es muy bonito para mí ya que la agrupación precisamente el mismo día 10 de octubre es que cumple de verdad el año de fundada la agrupación oye Beatriz entonces como han diseñado ustedes todas las acciones que van a tener lugar durante este año 2019 a propósito de los 10 años de la agrupación y estos conciertos dedicados a apoyar la nueva reforma constitucional bueno soy Junel buenas tardes para usted y todo el público que nos está reservando esta hora del mediodía la agrupación va a estar realizando una serie de actividades que se empezarán ya dentro de unos días se estarán realizando concursos radiales y televisivos así que en próximas emisiones estaremos aquí con ustedes y nada pretendemos realizar una gira por todos los municipios de nuestra provincia para llevar la música de nosotros para celebrar estos 10 años y también como ya les decía estuvimos el día 3 en Yara a propósito que estamos reafirmando por nuestra constitución del voto de nuestra constitución y el día 22 estaremos en Mazó claro la música de Manolito gusta muchísimo así que ya lo saben los amigos de Bartolomé Mazó fue el municipio escogido para el segundo concierto de Manolito en estas acciones que tienen lugar desde la cultura para apoyar la nueva constitución o la reforma constitucional elecciones a la que estamos convocados para el próximo 24 de febrero gracias Manolito gracias también a ti Beatriz por haber estado con nosotros y bueno nos vamos a estar viendo durante este año porque Manolito va a volver al programa tendremos un momento para realizar un concurso lanzarlo al aire y estar al tanto de todo lo que va a estar sucediendo con la orquesta que este año cumple 10 años de vida y yo digo así un sí por Cuba por nuestra revolución por la cultura y por la votación del día 24 así que que bueno gracias Manolito de esta manera vamos despidiendo la revista Frecuencia 12 en este mediodía del martes volveremos el jueves 12 en punto en una revista que si se parece a alguien es a usted que si se parece que si se parece lo que va a estar hua